El restaurante La Alegría pone a su servicio tres locales donde comer bien es la máxima. Nuestro salón-restaurante en la calle Santa Lucrecia tiene capacidad para 60 personas. En su comedor usted puede disfrutar de la mejor cocina tradicional española. Nuestras especialidades son las carnes rojas a la parrilla de carbón natural. El lechazo también es uno de nuestros platos recomendados. Cuando el tiempo lo permite, ponemos a su disposición una amplia terraza. Si lo que busca es hacer una comida informal, le esperamos en nuestro local de la calle Antonio López. Una cervecería marisquería donde servimos pescados y mariscos recibidos a diario. Productos frescos, como recién sacados del mar. Aquí, las especialidades más demandadas son los arroces con carabinero o bogavante. Los amantes del picoteo disfrutarán de una gran variedad de raciones frías y calientes. Servimos menús diarios y desayunos. Y muy cerca de aquí está el bar Jamonería La Alegría. Una reserva de jamones y embutidos ibéricos de bellota para degustar in situ. Abrimos todos los días ininterrumpidamente. Restaurante La Alegría. El placer de comer bien. Otrósito de comer bien. Estánendo a la pesca de comer bien. янome se reconexen aquí. Realmente, detrás de la observed en la alteración fría elوstrima de hacernos oftentimes. Ahora este es un placer de comer bien. Queremos terdahales. Queremos perfonos de las pierlas. Gracias por ver el video.